Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar cómo descargar videos de YouTube mediante la aplicación oficial que ha sacado Google al mercado. Esta aplicación se llama YouTube Go. Es una aplicación que se ha creado específicamente para los países de bajo desarrollo en telecomunicaciones. ¿A qué me refiero con esto? En México, India o algunos otros países no existen planes de datos ilimitados a un precio accesible. Por lo tanto, YouTube ha pensado en estos usuarios, bueno me incluyo entre los usuarios, que no pueden tener el acceso ilimitado como lo es en YouTube Red. Prácticamente YouTube Go es una versión de bajo costo o más bien gratuita de YouTube Red. Aquí vamos a poder descargar los videos que nosotros queramos mientras se encuentren en la página de YouTube. Y todo esto va a ser de una manera oficial. Y como ustedes ya saben, YouTube Red tiene un costo. Claro que también lo pueden adquirir en México, pero si no tienen la posibilidad y la verdad no le veo caso con YouTube Go, yo les recomiendo esta aplicación. Nos va a servir principalmente para compartir los videos y descargarlos en nuestro dispositivo móvil con Wi-Fi. Nosotros descargamos un video desde casa y lo podemos ir viendo en el camino o podemos descargar videos musicales que todavía no se encuentren en Spotify o en iTunes. Y ya podremos escucharlos en segundo plano, apagando la pantalla del teléfono y eso ahorraría batería y por ende muchísimos datos. Aquí dice, descubre videos populares, descarga y mira tus videos favoritos. Controla tu uso de datos y almacenamiento. Comparte videos al instante sin usar datos de transferencia. Y la app es de apenas 9.4 megas, lo que significa que es una app pensada para los dispositivos más utilizados en México y en países de bajo desarrollo. Por ejemplo, Samsung Grand Prime, por ejemplo los Highway más básicos y alguno que otro teléfono muy básico como los Alcatel. Esta aplicación casi no consume memoria, por lo cual está hecha para cualquier tipo de teléfono y por lo tanto es muy ligera. Vamos a conocer algunas cosas de YouTube Go. Aquí dice, videos nuevos y populares que puedes mirar o descargar. Controla la cantidad de datos que usas mientras descargas videos. Todo tu contenido favorito en un solo lugar. Mira los videos en cualquier momento estés donde estés. Comparte videos al instante. Estas son las principales características que va a tener este sistema. Ok chicos, ahora cuando ustedes la bajen posiblemente a algunos les suene extraño que les pida su número de teléfono. Ya que les va a pedir algunos permisos como cualquier otra aplicación. La cosa extraña es que aquí te pide el número de teléfono y eso es porque utiliza el mismo sistema de verificación que cuando entramos a nuestra cuenta Gmail. Cuando entramos a una cuenta Gmail nos pide un número de verificación de varios dígitos que podremos iniciar para saber que el usuario es exactamente el mismo que trata de acceder a la cuenta. Porque ya saben, con esto del hackeo, con esto de los fraudes, muchas veces las cuentas Gmail quedan comprometidas. Por lo tanto, YouTube Go tiene el mismo sistema. Es por eso que pide el teléfono. Después de que la tengan descargada, instalada y ya le hayan dado los permisos suficientes, vamos a conocer la pestaña de inicio. Que como vemos en lugar de YouTube dice Go. Aquí vamos a conocer las tendencias que hay en este momento. Y bueno, algunos videos pueden ser ya muy pasados, pero pueden estarlos viendo las personas. O puede ser un video muy reciente como el Super Bowl. O puede ser un trailer de una película muy famosa, etc. El caso es de que estas son las tendencias al día, anuales y mensuales. Es lo que más ve la gente al momento. Pero también tenemos la opción de buscar cualquier tipo de video que nosotros queramos. Vamos a ponerle Dragon Ball Super, por ejemplo. Y se van a dar cuenta que el historial es prácticamente el mismo que podemos encontrar en YouTube. Aquí podemos encontrar los videos que están relacionados con nuestra búsqueda. Y como podemos ver, no tenemos ningún tipo de limitación a la hora de descargar algún video. Es decir, que no te van a aparecer videos seleccionados. Te van a aparecer lo mismo que te aparece en la página de YouTube. Vamos a encontrar algún otro video interesante, por ejemplo, gameplay de algún juego. Bueno, aquí tenemos algunos videos que son tendencia al momento. O que tienen que ver con nuestra búsqueda. Por ejemplo, vamos a descargar algún video de corto. Vamos a poner el Marvel Spider-Man. Este. Cuando nosotros le demos clic, podemos darle reproducir. Cuando nosotros le demos en reproducir, automáticamente se va a pasar a la aplicación oficial de YouTube. Por lo que les va a abrir la otra aplicación. Pero si nosotros le damos en descargar, lo va a hacer desde aquí. Aquí vamos a poder escoger nuestro límite de datos. Si nosotros no tenemos mucha memoria en el teléfono, podemos escoger la calidad básica. Que va a ser una resolución muy baja, pero al menos te va a permitir ver el video. La calidad estándar es la normal, la que utiliza la mayoría de los teléfonos. Y por último está la calidad alta, que ya es para teléfonos de 1080p. Bueno, que tenga la pantalla de 1080p, o sea, Full HD. Ahora, esto depende mucho de la memoria que ustedes tengan disponibles. Yo les recomiendo que si van a utilizar mucho esta aplicación, compren una memoria SD para ampliar su memoria del teléfono. Y así puedan aumentar la capacidad para ver películas, videos, o lo que ustedes necesiten ver en el mismo. Yo le voy a dar en calidad alta y le voy a poner en descargar. Vamos a ver cómo automáticamente el video se empieza a descargar en la pestaña donde nosotros lo habíamos seleccionado anteriormente. Aquí lo podemos ver con un pequeño botón azul que dice descargando. Junto con una barra alrededor que no sé si se alcanza a ver muy bien, que va subiendo constantemente. De todas maneras, en esta parte, en nuestra barra de tareas, vamos a poder conocer que dice YouTube Go y dice Marvel Spider-Man PC4 y nos va a mostrar el progreso. Y aquí me apareció una sugerencia de M0 trata mal a sus clientes. Ha de ser un video de Prankeddy, Prankeddy, algo así. Es bueno, es el tipo, es bueno haciendo bromas. Y aquí también tenemos nuevos de League of Legends. Por lo general, YouTube Go te va a lanzar casi las mismas preferencias que te va a lanzar YouTube normal porque es tu misma cuenta. Ahora, si tú inicias otra cuenta, bueno, una cuenta diferente en YouTube Go y una cuenta diferente en YouTube, obviamente que te van a cambiar bastante las sugerencias. Aquí podemos ver que ya se descargó el video. Aquí nos va a dar un informe justo donde seleccionamos el video en la pantalla de YouTube Go que tiene una palomita azul, lo que significa que ese video ya lo hemos descargado alguna vez. Y en nuestra barra de tareas dice Marvel Spider-Man PC4 2017 E3 Gameplay. Vamos a poner descargado, presionado para mirar, damos click. Y listo chicos, vamos a quitar el Wi-Fi para que ustedes vean que no está cargando datos. Vamos a volverlo a hacer. Y aquí dice chicos, en la pestaña oficial, dice descargado. Y ya podemos empezar a ver el video. Aquí está chicos. Y como ven, no tengo el Wi-Fi activado. Está totalmente desactivado. Incluso los datos. Aquí dice datos móviles, Wi-Fi. Todo está desactivado. Vale chicos, pues este fue el video. Como se pueden dar cuenta, tarda un poco en dar una reproducción de un punto a otro. No sé por qué se deba esto, pero hay que recordar que la aplicación es beta. Por lo que es probable que tenga uno que otro error. Ahora, de todas formas, en YouTube Go vamos a poder conocer las descargas que nosotros tenemos. Vamos a descargas. En página principal es esta, ¿no? Es donde vamos a hacer nuestras búsquedas. Y en descargas vamos a poder conocer lo que nosotros hemos descargado para una fácil localización. Y listo chicos. Y les sigo mencionando, no tengo el Wi-Fi activado. Ni el plan de datos. Así que significa que el video ha quedado completamente descargado. Cualquier duda chicos, estoy a su disposición en comentarios. Espero que les haya agradado este video. Nos vemos en el próximo, cuídense mucho. Hasta la próxima.